Bueno, Dante, ¿dónde habíamos quedado? Ah, mirá vos esto. Fijate la polenta cómo la terminamos. Habíamos dicho que una vez que yo la terminaba de hacer, la iba a llevar en un molde. Pero además le agregué algunos pedacitos de tomate seco. Tomate seco. Tomate seco, que por supuesto lo hidratamos previamente con un poco de agua, y se lo agregué picadito. Queda deliciosa la polenta de esta manera, Lagarto. Bien. Deliciosa. Y ahora la vamos a dorar, porque era justamente polenta dorada. Y esto es lo que vos me habías dicho en el comienzo, que iba a ser polenta dorada. Dorada, no frita, dorada. Dorada. Así que vamos a ir cortando unas buenas rodajas de polenta, que queda por supuesto que bien firme, bien armadita. Ahí está, de esta manera. Si tienen, por ejemplo, un poco de albahaca en casa y se la quieren agregar, ¡papá! Va a quedar maravilloso. Y vamos a agregar entonces ahora un poquito de aceite sobre la sartén, que ya la tenemos bien caliente. Y vamos a dorar acá entonces nuestra polentita. La vamos a llevar a la sartén, de esta manera. Y la vamos a ir dorando bien, que quede bien crocante, porque eso realmente le va a dar un sabor único a esta polenta, lagarto. La dejamos ahí y listo. Se podría llevar también, por ejemplo, en el bolsillo, para el recreo de la escuela, lagarto. Está bárbaro, para la colación. Claro, exactamente. En lugar de llevar una bolita de cereal, le damos una bolita de polenta crocante. Yo cantado traería para la tarde eso. Una opción diferente, podríamos decir. Bien campestre, ¿eh? Sí. Así que bueno, y ahora, lagarto, lo que vamos a hacer es terminar de rellenar nuestros zapallitos, que ya lo habíamos vaciado, habíamos preparado el relleno, y nos quedaba pendiente agregarle un poco de queso blanco, para que le dé un poco de untuosidad y que se vaya integrando todo bien. Lo vamos mezclando entonces a nuestro relleno con este queso. Ahí está, de esta manera. Ya está, casi terminamos. Yo no recomiendo en este caso agregar un huevo lagarto, porque en este caso ya va a quedar como un poco cargado, ¿eh? Preferible que con este queso tenga ya un poco de humedad, y ya vamos a estar perfecto con eso, ¿eh? Y ahora lo que hacemos es cargar nuestros zapallitos, con este relleno que preparamos, de esta manera. Lo vamos presionando un poquito. Desde acá estoy sintiendo el aroma. El aroma, espectacular, ¿eh? Realmente. Lo tapamos bien ahí, y ahora lo que vamos a hacer es ponerle unos buenos dados de queso arriba al lagarto, así de esta manera, y lo vamos a llevar para que se gratine al horno, ¿eh? No hace falta cocinarlo 40 minutos, porque no hace falta que esté súper cocinado el zapatito. Es preferible que quede apenas crocante, ¿eh? Así que eso va directo al horno. Si querés vamos a mirar nuestras polentitas como vienen. A ver cómo están las polentas. A ver cómo están. Me voy a ayudar con estas espátulas para dar las vueltas. Mirán cómo van acá. Yo la dejaría un rato más. Para que se doren más todavía y que tomen mucho mejor... Queden bien doraditas. Bien doradas y crocantes. Ese es el secreto. Bueno, ya vengo en un ratito. Cómo no.